20% de este número. Primero vamos colocando entonces al 20, así. El por ciento significa siempre sobre 100. D es multiplicación y ahora viene esta fracción mixta que lo vamos a transformar. ¿Cómo? El que está debajo sigue debajo igual. Ahora multiplicas por el entero. 2 por 108, 216. Y más 1, 217. Se suma con el de arriba. Ahora, acá terminan en cero, así que aprovechamos y se van. Aquí hay un 2, acá hay un 2. También se pueden eliminar así con los de otra fracción porque hay multiplicación. ¿Qué quedó arriba? Solo 217. ¿Qué quedó debajo? 10. Cuando divides entre un 1 que tiene varios ceros, la técnica es así. Primero colocas el número de arriba y como después del 1 hay un solo cero, desde acá contamos un solo número también, 1 hasta ahí. Si abajo tuviera dos ceros, hubieras contado 1, 2 y ahí pondrías el punto. Pero en este caso, ahí termina. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!